Engancha, va More por izquierda, allí está encarando More, tocó hacia adentro, recupera la pelota el conjunto de Santa Fe, está con nueve hombres, la pelea costa, traba a costa, recupera la pelota saliendo, le queda el balón para Enzo Bruno, corre Bruno, corre Bruno, va para el gol a costa, 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 le guisamón, gol, Gomecito, gol, Gomecito, gol, Gomecito, gol, 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 gol de Forever, Gomecito, el pequeño gigante, apláudalo, póngase de pie, trabó en todos lados, luchó en todos lados, la frutilla del postre era que haga un gol y apareció Gomecito por adentro para mandarle al fondo del arco, 48, 48 del segundo tiempo, el negro marca el tercero, déjame, déjame abrazarlos a todos, que cada barrio se confundan miles de gargantas quebrándose en un grito de gol y en ese grito saquemos tanta procesión por dentro, por los que la están peleando cara a cara con ese maldito virus, por los que se nos adelantaron y hoy alientan desde el cielo, son estrellas que iluminan el domingo, son nuestros y lo serán por siempre, Oscar Gómez, sobre el final para poner cifra definitiva, Gomecito, el gigante, Gómez, Gómez para Forever 3, esportivo las parejas 1.